Hola, mi nombre es Alexander Montaño, asesor de ventas de la empresa Astorima Corporación y en este video voy a presentarles una máquina industrial que te va a ayudar para hacer ojales. Si bien es cierto, hay máquinas domésticas que te sirven para hacer este tipo de trabajo, con la diferencia de que estas máquinas no son para trabajar las 24 horas, ya que son un poco más delicadas en cuanto a lo que es la parte de piezas internas. En cambio, este modelo que les voy a mostrar en el video es una máquina para trabajar las 24 horas. Además de eso, es una máquina que tiene regulación de velocidad. Si en este caso recién estás comenzando, te va a ayudar bastante. Y también tiene corte de hilo. Esta máquina ojaladora te trabaja todo tipo de tela delgada. Si vas a trabajar en algodón, en franela, en trastery, en tela para camisas, esta es la máquina esencial, porque esta ojaladora también existe, unas que son especialmente para jeans. Aquí vamos a probar la máquina ojaladora, en marca Cobalt. Esta máquina nos sirve para lo que es todo tipo de tela liviana. Nos sirve para cuando trabajamos en telas de camisas, para sacos, para ternos. Es una máquina bastante esencial en el reburo de la confección. Como podemos ver aquí, tenemos para regular el tamaño del ojal que queremos realizar. El tamaño que nosotros necesitamos. Dependiendo también del tamaño del botón. Esta es una máquina que tiene un corte de hilo automático. Y trabaja las 24 horas. Aquí vamos a hacer lo que es la prueba. Así como podemos ver, hizo el corte de hilo automáticamente. Aquí nos va quedando el ojal. Y es de un tamaño grande. Espero que les haya gustado el video. Recuerda que este tipo de máquinas industriales las puedes conseguir en nuestra tienda Astorima Corporación. Estamos ubicados en la prolongación Huánuco 1711, segundo piso interior 201. También puedes comunicarte con nosotros con los números que puedes ver en pantalla. Con nosotros será hasta un próximo video. ¡Gracias!